Estos batidos son algo especial Son batidos culeva Donde yo quiero me lo puedo tomar Batidos que se llevan El de cacao está para fumar Son batidos culeva Dos cereales que buen rollo me da Son batidos culeva Todos saben que abrir el tapón Me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar Uh, ah, son batidos culeva Uh, ah, son batidos culeva ¡Te va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!